¡Buenos días! ¿Cómo están? No se reconoce con tanta cachucha. No trabajó César. Ahora, según él se había ido, lo había llevado allá con el papá de las niñas que cuidó otra vez. Pero estaba lloviendo bien recio y al último se regresaron. Eso no trabajó. ¿Y dónde crees que vamos a ir? ¿Dónde crees que vamos a ir? Vamos a ir al Tintín a comer. César ya tiene diciéndome desde cuándo que quiere ir al Tintín y que quiere ir al Tintín. Le dije, pues vamos ahora, que tenemos chance. Vamos a ir al Tintín y mi mamá va a ir con nosotros. Mi mamá se pintó el pelo. Pienso que igual, nomás que se retoca su pelo. Y le dije, mamá quiere ir a comer. Y dice, oh yes, eso vamos a ir. Y yo ni me pinté. Estábamos acostados ahorita. Teníamos gas. Yo hasta me había quedado dormida como un ratito. Estaba editando el video de Emily y oh my god, ese video. Cuando miro clips así de cuando Emily nació y su cumpleaños, cuando estaba más chiquita y me pongo a llorar. Digo, oh my god, mi niña, ¿por qué crecen tan rápido? Pero ya me llegó el sentimiento, anyways. Quería dejar subiendo el video, pero se está dilatando como es de 40 minutos, porque les hice story time de como 20 minutos. Se está dilatando para subir. Pero ahorita lo estoy cargando a la computadora. O sea, subiendo a la computadora y ya lo tengo que pasar a YouTube y otra vez tengo que cargarlo a YouTube. Subirlo a YouTube, se dilata. Lo bueno es que ya está editado y todo. Eso es lo más fácil. Eso tengo el thumbnail hecho y todo. Es nomás de publicárselos ya que lo subo a YouTube al ratito que regresemos. Voy a ponerlo en el medio. Deberías no perder ese dinero, ¿eh? Ponlo en tu bolso y deje de jugar conmigo. Se pone a jugar con el dinero y el último lo trae tirado. Es que mi papá les dio dinero a Eli y a... bueno a Emily, pero Emily es tan nice que le compartió su dinero a Sebastian. Mira, mira. Oh my god, está ahí viendo bien recio. Oh no. Qué lojera. Mira, en el mendio aguacero. Ya llegó mi mamá. Hola. Ahí viene Laura León con el pelo güero. Wow, se ve mucho más lighter que la otra vez. ¿Sí? Sí. ¿Veo? No, se ve bien. Hola. Enciende Jennifer Lopez. Sí. Y la niña. Está en la escuela. Ay, qué lindo esto. Ya llegamos. ¿Con esto? Los platos de César. Como yo ya no puedo comer, él come otro plata por mí. Míralo, míralo. Es la cachucha que le regaló mi papá. Ah, sí. ¿Qué deciste? Fijó si estaba en mi cartera. No está, mi hija. No sé qué pasó. No está. No está. Está suspendida. Ajá. Por qué es venir? Porque se quedó la escuela. Llegamos a la Ross. Es frío. Ahora la muchacha está pidiendo dinero. ¿Qué está pidiendo? Está llorando. Oh, ¿a qué viene? Con ese copete parece La caricatura del perro y el lobo Que el perro que tiene el copetito y no puede ver Y el lobo se quiere comer las ¿Las qué? ¿Las chivas? Los borregos Oh, también vení tú Ay, Dios mío Está muy frío Mucho frío Llévatelas calientitas, lady A ver qué hayamos El arroz Yo me llevé dos suéteres A mí me gustan mucho estos suéteres Llevo este y este Que dice queen, porque ya, yo soy la queen Oye, esa camisa Rosita y un pantalón negro como Legging type Pero yo los uso como faja abajo del pantalón Así que ando siguiendo Buscando el huevo que dice Mali, el pollo dorado El pollo dorado Pero no lo hallo Chingado, un pollo Do you even know what it looks like? Sí, porque hay un huevo blanco Y en el bosque Hay un huevo que dice Hay un huevo que dice Y hay un huevo que dice Y lo vimos ahí ¿Tú lo hiciste? Sí, pero Mami, me gusta Me gusta Y este huevo Mi mamá ya sabe quién la llevó allá No, no le he usado Mendi o huevo todavía Ya salimos de la Ross Aquí viene César manejando César ya tiene más confianza en manejar Yo ya lo dejo manejar más Para que yo no tenga que manejar ¿Se puede dar vuelta? Sí Tienes que parar como un stop Tienes que parar como un stop Nomás cuando vas a voltear aquí Si vas a voltear como cruzado para allá No, nomás así Anyway, si mi mamá viene aquí enfrente Vamos a ir por Emily Vamos a hacer la carnita asada O vamos a ir a Ya que recojan a la Bueno, no sé si vaya a ir el papá por la niña Porque pues no trabajaron A ver que le hable O de veras, deberías hablarle y preguntarle Y este Ya, vamos a ir a la A comprar la carne y todo eso Porque viene el chico y el huevo lo sabe Uy, no hallaba mi cartera La nueva que me trajo mi papá de México Y yo dije Más seguro que se la dejé en la bolsa En el carro de mi mamá Porque le llevé las dos carteras Para que ella escogiera Y me acordé Se me había olvidado Que la había escondido Abajo del asiento del cárter Eso tengo que cambiar todo A mi cartera nueva Porque aquí, Umi Tenemos cartera nueva Pero ahí, ya nos vamos Ya llegamos a la Walmart Mírale, ya camina diferente Porque trae rayito en el pelo Si no tuviera rayito No caminaba Mija, grab nonny's hand Siento como que se va a ir Y acá vienen Los peques Está jodiendo Vamos a ir Porque si no, no va a parar De joder Que quiere ir al dólar Como Tiene dos dólares Ya le cala esos dos dólares A ver Venimos al dólar Tornado maker Heck, I don't know No Porque estos niños andaban Jode y jode Que querían venir a gastar Sus dos dólares Guaperrimo que viene ahí Le voy a preguntar A ver si no está casado Oiga ¿Está casado? ¿Está casado? ¿Sí o no? Sí Sí, está casado ¿Qué bonito hueles? Huele a puro César, huele a puro Piel Por la cachucha Y a perfume de hombre ¿Dónde? ¿Dónde está casado? ¿Dónde? Por la cama Y mi mamá también aquí anda Pero ella se fue por otro rumba Por otro lado ¿No? 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 They have Super bright Silly putty You have to go pee, don't you? Yeah Ay Dios mío ¿No hay nada que me dé más flojera Que un niño tenga que ir al baño? ¿No? Sí ¿No hay nada que ir al baño? Hurry up and pick something Ya llegamos a la casa César está tomando un café No se crean Se está tomando una cerveza Y la 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 Y la 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 Y la 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 Y este Le estaba Setting up el teléfono de mi mamá Que si ella también agarró uno nuevo Y miren, mi la trajo chicharrones Y cacahuates Trajimos carne Las cebollas pasar Oh yeah Let's get it started Let's get it started Wow, señor Good lord Is it beans 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 Vader Yes Mi Prieto Mi Prieto Eso, se quería escapar Oreo Y va Vader Y lo agarra de la cola Y lo jala para abajo Y mi mamá risa, risa Dice, no deja que se vaya Dije, no, no le gusta que se vaya Y Vader se volvió a subir Y lo agarra de la pata Y lo jala para abajo Hasta que lo bajó Y no lo dejó que se escapara Chequeado Mira, quiere que lo cargara Ay, de porcín está destrampado ¿Cómo? Ay, peña Dice, daddy, daddy, daddy Y a veces con sus manitas Lo empuja así Para que no lo agarres Vader Stop, Vader He needs love, too He needs love, too Yes, he does Yes, she does Yes, she does Los niños están viendo la móvil de Goosebumps Again ¿Qué? Eww Look ¿Qué dedos tan secos? Parece un tronco de arón Eww Eww Kiss it, kiss his boo-boo Ok Kiss his boo-boo That's not his boo-boo Alza la mano Si te gusta el chocolate Digo Alza la mano Si te gusta el chocolate Digo Bate que bate El chocolate Ahí va la pente y el campón Bate que bate Tú no vayas a fallar Si no pondré el trocito Le pondré que sal Ya empezó la carnita asada Y miren yo que griñuda Ni siquiera me peiné el día de hoy ¿Por qué le he hecho mentiras? Nomás le puse mousse Tengo que caer todos El bebé Le bebé La 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 Oh, sorry Ya Aquí está la carnita La cebolla Suerte a mi mamá Va a hacer un chile de tomatillo Oh, yeah ¿No vas a saludar a las que dicen que lo extrañaron? Hola, ¿cómo están? Algo a la cara ¿Cómo están? Ya vamos a ir a mi mamá a la tienda Porque se nos olvidó Algo No, maybe ¿Qué opinas? Ok, hurry 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 Siempre envíenle un abrazito Hurry Ok We'll be right back, ok? Hey Me hagas la Mi vida nunca había sido feliz Y eso que no te tomando se me fue un pedazo de carne yo no estoy tomando ella no está tomando, ella es naturalmente feliz no, si se me fue un pedazo de carne que dijo tu papá que él te llevaba? no, él no dijo nada oh porque te va la troca? oh si dijo si no hayas las llaves dijo te doy las llaves de la troca mi papá como íbamos a sacar la troca? si estábamos bloqueando el driveway pero y digo mi papá si no sirve, si no hayas las llaves del carro, es que no hayas las llaves del carro y digo mi papá si no hayas las llaves del carro dijo te llevas mi troca pero como si estábamos parqueadas atrás de tu troca oh tiene frio doña Letty, no, ya casi no veo, aquí ya se da hey, vamos a ir a la 7-Eleven, es que no veo, ya está, ya está, se pudieron empañar se empañó dale, ya veo ya da mucho rayito ahora sí, ya llegamos al 7-Eleven yes, se acabó el ride ya nos vamos mi mamá ya está haciendo el chilito de tomatillo ya que están los tomatillos que ya cocimos oh yeah ya que está ahora si es ovo la salsa, ¿verdad? ya que está te hechó muy bien mmm ¿Qué estás haciendo, mamá? Estoy por haciendo un chile Echárselo a los frijoles Hizo chile de tomatillo y lo está friendo Y luego va a frir frijoles Y echárselo a los frijoles Y se los va a echar a los frijoles Y ahorita que estoy friendo estos frijoles Les mando un saludo a todas las que nos ven Cómo han estado Espero que muy bien Y quiero mandar un saludo Para Brianna Guerrero De Norwalk, California Que ve todos los videos que hacemos Y quería que su tía le mandara un saludo Pues aquí lo tienes, mija La cocinera del oriente Saludes para todos Miguel, ya sabes Mira, lo que te espero Unos frijoles chinitos con chile Para cuando vengas a Oregon Pero espero que vas a venir a Oregon, Miguel Primeramente, Dios, ya que estés bien Ya oíste, mi Mori Para que le recuerdes, amigo Por si dice que no se acuerda Ya se acabó el party Les van a dormir mi papá y los niños Mi mom nomás a sacarnos su ropa Y ya se acabó Aquí me despido Ojalá que les haya gustado el video Y nos vemos en el próximo Bye I turn my head to the sky Focus wide and fall at a time I turn all back in